Comenzamos con noticias, bienvenidos a este espacio informativo. De entrada le quiero comentar que la tarde de este martes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno pues destituyó a Pablo Pérez Maceda, presidente de Tlacotepec de Benito Juárez y a su cabildo por un desacato en sentencias de amparo en materia laboral. El máximo tribunal en México ordenó, además, se ha consignado el alcalde junto con sus regidores, todos y con el síndico de este municipio ubicado en el centro del estado de Puebla ante un juez de distrito por no cumplir con mandamientos judiciales. Mire, en un hecho inédito, en menos de 60 minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución de todo el ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez. Es así que por unanimidad de votos, los ministros aprobaron la desintegración de este cabildo al coincidir que las sentencias judiciales son obligatorias y no, vamos, no a juicio del o las autoridades locales. La Corte no tiene otra opción entonces que destituir a quienes no acatan los fallos. Le recuerdo que es la máxima autoridad de este país. A pesar de que notificaron el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, la sentencia 59.3 diagonal 2015 dictada por un juez de distrito en Puebla, el cabildo de Tlacotepec, pues sencillamente no cumplió a cabalidad. Se le hizo fácil olvidarse de quién es la Suprema Corte de Justicia. Debo comentarle, entre otras cosas, por supuesto, también. Bueno, pues sí, evidentemente le debo comentar que, entre otros asuntos, comenzó el 2018 y con él el aumento casi inmediato del robo de transporte en la red carretera federal y de cuota. Aquí le presentamos justamente un adelanto de cómo están las cosas. El año 2018 arrancó con robos de mercancía y transporte de carga en carreteras federales. A pesar que los empresarios poblanos modificaron algunas estrategias de traslado, como el no rotular las unidades, el delito ocurre con frecuencia. Sí hemos tenido una ligera baja en los índices de robo en carreteras, pero sí se mantiene en un porcentaje alto. Tenemos por el rango de entre 8 a 10 vehículos que sufren robo en las carreteras, pero hay que mencionar que en su mayoría son carreteras federales. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Horacio Peredo Elguero, indicó que es necesario que la Policía Federal aumente la vigilancia en diversos tramos, dado que las estrategias de los delincuentes es elegir al azar los camiones para cometer los atracos. La mayoría de los vehículos ya no vienen identificados con las marcas de los productos.